Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Paquito Vlogs Hoy es día domingo, estamos como a 25 de marzo si bien no me equivoco En el día y en el mes Pero bueno, el día de hoy vamos a dar salida para Bejucos Ya que como hoy es domingo, hoy es día de plaza Y estamos aquí en el carro Aquí estaba mi mujer pero se acaba de ir porque a último momento, a último minuto A último segundo, el Dani se le antojó hacer del 2 Y fue a cambiarlo, entonces estoy esperando que termine Para irnos a comprar lo que es el avión para la semana Y ahí que pues todavía tenemos poquita comida Pero hay que pues tener más Comida más fresca, comida más reciente, verdad que sí Así que ojalá que este video les guste El día de hoy también tenemos tocada, vamos a ir a tocar para un lugar que se llama La Loma Bonita Un lugar nuevo al cual no hemos ido a tocar Y a lo mejor también el día de hoy grabo por allá Así que ojalá que este video sea de su agrado Si les gusta ponganle like y recuerden no olviden suscribirse al canal Les mando saludos para todos los nuevos suscriptores y bienvenidos Ya nos encontramos aquí en la plaza amigos y amigas Aquí andan a la Yaris buscando unas uvas para el hermoso El hermoso Dani ¿Qué andan haciendo? ¿Dónde la agarraste? No, está sucia todavía ¿Tienes esa va para limpiarla? ¿Me la limpias? Para que se la coma el guache Dale, para que le limites Sí, se le antojó a los Quiere agarrar a sus guayabas Le encantan las guayabas al Dani Dani, mira, ten, 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 ¿quieres? ¿Quieres? Ten, tira Es todo Vamos a traer una bolsita con agua Para los otros que agarren y watch A ver Es todo Muy bien Dani, muy bien Agárrate a dar tus limones porque ya vete con eso Que ya aprendes a mis heladas ya Y luego los acupo yo Así Así moda Agárrate siempre los más lisos, son los más buenos Dicen que los que están lisos son los que tienen más jugo Hombre, todavía están verdes Esto trae, mira esto ¿Esto qué es? Chayote Ahí hay uno en el rancho Pero aquí dicen chayo ¿Y también se come? Sí Esa es leche, limón Y se me deja como, como leyes como un limón y chile y tajimba Y así es así, verde ¿No? Cálmate Se ve, su acá de la raza, todo lleno de plantas aquí, de árboles Esos son truenos Lo único malo de los truenos es que ya cuando están muy grandes se echan muchas raíces Y luego te andan rompiendo el cemento Lo sé porque en la casa teníamos unos bien bonitos Pero pues, no duraron mucho Y bueno, aquí se ve el cero Pácalo Ay papá, te voy a dormir, te holgas Bueno, vamos a echarme unos chileses porque tengo hambre ya Miren amigos y amigos, les presento un amigo mío Que dice que ya tenía rato que no me miraba ya Que nomás miraba a Yari, ¿no? Ajá Pasa la carrera en chequeo esperando a ver si eres tú Ajá Yo le he pedido primero, pero ya me la quitaste No, pues ten, ten, tómatela Falta otra de naranja chula Manda saludos pues a tu familia Saludos por Paco No, no, mándale saludos a tu familia que te manden dinero del norte No tengo Madre Entonces, pues a los que están aquí viendo Es que le da pena que le grabe Pero me está contando, dice que ya va a rato que no me miraba Y que no me mira a la mujer, dice Es que el tibache, cada vez que me mira, me agarra y me abraza ¿Qué quieres hacer? Uy, puro güey, como le haces la raja de aquí Puro alfa Está la granza de allá Está la enchilada de saltaña Ahí está el agua de camaraca Ey güey, ¿cómo te llamas Eber? El veralgo ¿Cómo? El veralgo ¿Y cómo te dicen? Eber Chocis ¿Cómo? El chocis ¿Cuántos chocis hay de aquí? Para yo no hay chocis de aquí, me busco Miren, tenemos una agüita de agua natural ¿Es natural, va? Sí Y acá en mi compas se pidió una Déjame ahí ¿Puedo tener una enchilada siquiera para comer algo? ¿Una dos siquiera? ¿Una enchilada? O unos tacos, qué sé yo ¿Una enchilada? Es que dice que ya comió tacos, el hijo que coma algo siquiera para que me acompañe aquí Ya que tiene gente que no me mira siquiera, acompáñame ¿Sí o no? Es todo Y bueno, no tomas vos para mi comida ¿Eh? Quiero ¿Mira los videos tú? Sí ¿Eres mi fan? Es todo Mis enchiladas, amigos y amigas A mí me encantan las enchiladas Aquí también sabrosas Y lo que más curioso y lo que más risa me da Es que aquí ya saben lo que yo pido Llego, me siento y ya me sirven la comida como si la pidiera O lo mismo de que ya saben lo que pido Que son seis enchiladas y un pernil Muy bien, Dani, muy bien Mira que están las salsas Ay, 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 para mi recomendación les recomiendo la salsa anaranjada Que está bien sabrosa Esta mal hecha un poquito nomás Dicen que tiene que ser comida con salsa, no salsa en comida Tiene mucho sentido eso, a ver, ¿esto qué es? Ah, chiles de vinagre Ahí te voy, chiles de vinagre Este que volada nada más gira A ver si chiles A Wilson, hay uno, ya jodimos Eh, si te quiere, nena, de volada Aprovecho, güey Ahí está, arrasamos, almuerzo, eh Aprovechito para todos Bueno, aquí están las frutas que compramos para la semana La mayoría son frutas porque Ah, a ver si hay verduras Sí, si hay cebollas Y unas cuantas verduras también Más que nada compramos lo que a Dani le encantan Las fresas, las uvas A esta papaya Esta papaya Esta piña me la regalaron Y pues aquí también tenemos algo de pollo Que lo echamos aquí Te lo vamos a meter al refri Y pues bueno, esto fue lo que compramos para la semana Ahorita nada más que la mujer se desocupe Para que lo ponga en el refri Ahorita en un momentito más Me voy a ir a tocar Ya me estaba hablando el patrón Que vamos a llevar un pantalón azul Y una camisa blanca Porque como está muy caliente Si nada más ven como me está estigando el sol Acá bien machín Vamos a llevar ropa clara Para que no nos andemos cociendo a la calor Aquí la mujer ya puso mi ropa a secar De hecho la puso en la mañana Y estoy seguro que ya está bien seca Ya Solamente que no la he usado en la secadora Porque aún no la tengo conectada El chavo que hace eso de la electricidad Anda un poco ocupado Pero ya que hay un chancecito Lo vamos a conectar Lo bueno que ya está adentro ya Bien, le di una lavada a mis tenis Que estaban bien sucios No le pude quitar la pintura al 100% Y las están bien calientes O sea ya están secos Pero están calientes Por la calor Que está mero sabrosa También la ve las agujetas ¿Dónde están las agujetas? Ya las perdí Híjula Ya las perdí Ya no tengo agujetas Ah, están acá El aire las voló hasta acá Aquí tengo las agujetas También las lavé Estos tenis son los que estoy usando Para la chamba Y pues Se me pintaron un montón Pero pues No importa Como quiera me sirve Y tengo la ropa seca Allá está mi carnal Allá haciendo no sé sus ¿Eh? Hola Ahí está mi carnal Y pues bueno Vamos a ponerles agujetas Estos tenis Porque en un momentito más Nos vamos a ir a la chamba Así que ahorita Ya lo voy a grabar aquí en la casa Lo voy a grabar Ya que nos vayamos rumbo al trabajo O ya que pase por Toño Porque me voy a cambiar también de ropa A que también hay más cosas acá La mujer pasó a la tienda Y compró lo que fue Sabón para lavar Ropa Este que nosotros usamos El más color Supuestamente dicen que este jabón Le revive el color a la ropa No sé si eso es cierto O sea es mentira Pero bueno Les grabo Ya que vayamos A la chamba Hola Hola ¿Cómo estás señor? ¿Cómo te vas? Vamos a una chambita ¿Ahora? Aquí en un santito Se llama El Rincón De Loma Bonita Casi parecido a tu De veras Si te vea bonita la loma Mira Toño se durmió Dale un beso Toño despierta amigo ¿Cómo estás trabajando? Toño vuelve a su lugar Vámonos a la casita Ya vamos rumbo para la chamba Guaches Llegamos aquí por la nera Terrasería No está tan caliente Porque aquí el patrón Se tomó la molestia De ponernos aire acondicionado Y está frío Está frío Está fresco Está fresco Frío frío no está Está igual que el otro día Está con el aire acondicionado Y aquí veríamos con los instrumentos Acá atrás Viene la camioneta Que le falta casi espacio Ya casi va lleno de puros instrumentos Y los músculos casi van a ir arriba en el techo Casi encima Casi encima Pero ahorita nos vamos a la chamba A ser un 15 años Y vamos a ver Cómo nos va Porque la mera verdad Es la primera vez que vamos a ese lugar ¿Faxi patrón? La primera vez Nos vamos a Loma Bonita Váyanos Ayer nos esperamos ¿Estás contento? Ya nos encontramos aquí Amigos y amigas En el rincón de Loma Bonita Así se llama el lugar Aquí andan los chavalones Están instaurando los instrumentos Ahí andan el compa Lore Poniendo la batería Está algo caliente Pero bueno Lo bueno es que nos vieron una lona aquí Todo jodido Una lonita aquí Para que no nos oye tanto el sol Y ahorita Toñito anda instalando el sonido Ahí andan bajando los Los pedestales Creo que si se llaman ¿Cómo se llaman eso? ¿Estábalo? Tubos Fierros Tubos, fierros Tubos, fierros Ahí está Ahí andan instalando Ahorita él es el que anda instalando todo Aguas Con tu piel no te vas a machucar Ahorita el compa Churros Como sabrán Andaba aquí con nosotros Chambiando Pero ya lleva como Un mes no Lleva como un mes Que ya no chambia con nosotros Así que ya el churrito Si se acuerdan de él Si lo conocían Él trabajaba con otro animador Pero ahorita se retiró De la agrupación Y ahorita nomás traemos Pues solamente a Toño Para cargador Entonces pues Tenemos otro animador Pero al parecer hoy Nos quedó mal el chaval Y pues Vamos a buscar como quiera otro Por ahí Para que no nos quede Llevar a las tocadas Aquí andan el muchachón Irán de abuela Se avienta la instalación Como una media hora Yo siento que es lo que está avienta De volar termina Yo dije que mejor No las pongo tan altas No porque No Está bien Que corre airecito Eso es lo bueno Que está corriendo Si que era aire Hay veces que ni siquiera Corre eso Y anda un todo sofocado Es que hasta el viento Tiene miedo Hasta el viento Tiene miedo ¿Qué es eso? Hasta con platillo Muchacho O sea pero eso es como El de los tiktoks Se tocan de todo Tambora y guitarra Y los platillos ¿Viste cómo le ves? Pero este tema es chido ¿Sabes por qué? Es todo Vamos a ver Este ¿Por qué? Eso es lo que pasa Cuando vean una guitarra De Goku Arnie Yo Llevamos dos horas Y Toño Tuvía no acaba De instalar El sonido De mis amigos Ya 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 acabé Ya acabé Ya acabé Un timón ¿El timón? ¿Dónde está? Sale Si mira Ya llegó la gente Y nada más anda Encomiendo Allá en la raza Todos felices Y contentos Se ve que está buena La comida Porque huele rico Y luego nos tocó Por un lado Ahí está la doña Sirviendo Hoy Toño No te das vergüenza Nada Descararte Aquí enfrente De la gente Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y bueno amigos, amigos, ojalá que les haya gustado este videito, este video blog. Si les gustó, ponmelo en los comentarios y si no, pues también ponmelo en los comentarios. No olviden regalarme su like y suscribirse al canal, que yo me los bendiga y que pasen bien la noche.